Su afición a la historia y sus dotes para la ilustración... ...nos han regalado esta lámina con la que se conmemora... ...la toma de Coim que se produjo el 27 de abril de 1485... ...y la muerte del rey que comandaba ese ejército... ...Fernando el Católico, del que este año... ...se cumple el quinto centenario. Juan Antonio Luna, ilustrador de profesión e historiador de vocación... ...ha presentado esta mañana una lámina conmemorativa... ...que ha cedido al Ayuntamiento de Coim. Surge a raíz del centenario de Cervantes, ¿no?... ...que está, no lo suficientemente tal vez señalado... ...pero mucho más señalado que el de Fernando el Católico, ¿no?... ...que fue un rey bastante importante, ¿no?... ...para lo que sería conocido posteriormente como España, ¿no?... ...entonces a raíz de esta escasez de reconocimientos, ¿no?... ...pues pensé que qué mejor, ¿no?... ...que la fecha de la toma de Coim para rendir un homenaje a este rey. Soy aficionado a la historia, ¿no?... ...me encanta así leer y documentarme y tal... ...y bueno, pues uno de mis dos pasiones, ¿no?... ...que en este caso es el dibujo, la ilustración, ¿no?... ...con la historia y ha salido como resultado este trabajo. Desde el Área de Cultura Municipal... ...recibieron encantados la propuesta de Juan Antonio... ...para realizar este homenaje histórico... ...que nos ayuda a comprender mejor nuestra historia... ...y que además lo hace de una forma tan enriquecedora... ...desde el punto de vista artístico. Hoy se conmemora el aniversario de la toma de Coim... ...por Fernando el Católico... ...y además coincide este año... ...que es el 500 aniversario de la muerte de Fernando el Católico... ...Juan Antonio Luna Osorio, que es un ilustrador... ...que además expone estos días en el convento... ...sus ilustraciones en torno a otra temática... ...ha tenido el gesto y el detalle de editar una lámina... ...que se va a publicar de manera digital... ...una preciosidad y además es muy ilustrativa... ...y yo creo que hay que agradecerle que haya tenido este gesto... ...es un estudioso, sabe mucho de historia... ...ha considerado oportuno que este día... ...no se nos pasara desapercibido... ...y bueno, la ilustración es una preciosidad... ...y la documentación que acompaña a la ilustración también... ...así es que muchas gracias". El propio autor nos explica con más detalle la lámina... ...para que no perdamos detalle de los diferentes hitos históricos... ...que están presentes en esta obra. Hacer una recreación, ¿no?, de la toma de Coim, ¿no?... ...donde se ve a Fernando el Católico, ¿no?... ...seguido de sus guiones y estandartes... ...esperando a James el Cegrino... ...que era el capitán del alcaide de Coim, digamos... ...para que le va a rendir la villa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!